Acuérdate, oh Señor, cántalo conmigo, las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor, que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor. En tu bondad, acuérdate, en tu bondad, acuérdate. Señor, queremos pedirte por las naciones de la tierra, queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros, que en tu favor, en tu bondad, escuches el clamor de tus hijos en esta noche, escuches el clamor de tus hijos alrededor del mundo entero, que tengas misericordia de las naciones, ten misericordia de nuestro país. Hermano, levante su voz y ahí donde usted está, empiece a clamar al Señor y a decirle, Señor, acuérdate, que tú eres un Dios de pactos y que guardas los pactos desde la antigüedad, que nunca has fallado a tu palabra, Señor, y que nunca fallarás a tu palabra jamás. Señor, clamamos esta noche por las naciones de la tierra, que te acuerdes de ellas en misericordia, con tu favor, en el nombre de Jesús, alguien dígame, acuérdate, oh Señor. Cántelo conmigo. De las naciones de la tierra, acuérdate, que tu favor, que tu favor, y tu honor, se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad, acuérdate. Acuérdate, Señor, acuérdate, oh Señor, en las naciones de la tierra, acuérdate, que tu favor, que tu favor, y tu amor.